Música 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 Y está está empezando a recuperar la intensidad que es lo que nosotros queremos y sobre ello una idea clara de juego que es lo que estamos trabajando y lo que nos pide Ramón que podamos nosotros tener una idea clara del juego está viendo que usted está un poco sem voz es su característica, grita mucho durante el treme la comisión la semana pasada algo que fue hablado por todos es la agresividad, la intensidad del fútbol argentino explica un poco como puede aliar el talento del fútbol brasileño con esa idea de juego de ustedes y creo que sería una combinación perfecta la intensidad no solo hoy el fútbol mundial, no el fútbol argentino el fútbol mundial europeo se juega con mucha intensidad y el fútbol brasileño tiene esa técnica que no tiene ningún fútbol en el mundo esperamos poder hacer rápido esa mezcla para poder lograr lo que nosotros realmente queremos lo que nosotros realmente queremos lo que usted ya conoce individualmente de cada jugador lo que usted ya vio que da para extrair de cada jugador de Botafogo y cuál es su primera impresión de este elenco la ganas las ganas de cambiar todo rápido y después disculpa y después de el talento que tienen nato ellos la técnica que tienen es hacía mucho tiempo después de Arabia Saudita que nosotros no teníamos un equipo con tanta técnica la verdad que eso no es placentero entrenar un equipo así y nosotros estamos muy confiados en el grupo porque el grupo nos transmite esa tranquilidad y esas ganas de revertir la situación entonces nosotros estamos muy confiados que el Botafogo va a sacar un buen resultado y sobre todo que va a haber un cambio lo que pasa es que llegamos nosotros yo llegué hace una semana y el tema es que quedan 17 partidos hay mucho tiempo hay que mantener la tranquilidad unidos pero yo creo que este grupo va a sacar el Botafogo adelante no tengo ninguna duda por la aceptación que tuvimos nosotros de entrada y por el respeto al grupo y tienen muchas ganas es un grupo que tiene muchas ganas entonces eso te da mucha tranquilidad para finalizar como esta la troca de información con Ramón a gente sabe que él pasó por un procedimiento no sé si es posible en ese momento trocar, él está pasando información de la a ustedes de aquí y la expectativa para la llegada de él y él tiene que terminar el tratamiento de él primero antes de venir y después nosotros le pasamos todos los entrenamientos todos los partidos él tenemos videollamadas constantemente porque él está en la casa está aislado con mi madre tranquilo y... pero la información es constante él ve todos los entrenamientos, ve todos los partidos sobre todo nos da su punto de vista y... pero hace 8 años trabajamos juntos ya nos conocemos con Mirarnos nos conocemos yo sé lo que quiere Ramón lo que pretende Ramón o sea que... él hace falta que... que venga, esperemos que venga rápido se recupere rápido porque... pasó por una cirugía difícil y esperemos que se recupere lo antes posible ¡Yup! Thumbs on a a Gracias por ver el video.